¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, hoy os traigo tres looks de maquillaje con la nueva paleta que ha sacado NABLA Cosmetics, la Side Back Side Palette. En este vídeo también me vais a ver utilizar algunos productos de la colección, pero principalmente la vamos a centrar en su paleta con 16 tonos neutros y diferentes acabados. Aquí también os dejo los swatches para que veáis un poquito más de cerca qué tonos componen la paleta. Y aparte os enseño también la Ruby Lights, que es una paleta con tonos glitters preciosos, que en este caso solo la voy a utilizar en un look de maquillaje ya que nos centraremos más en ellas de cara a Navidad. En la colección también nos encontramos seis perfiladores en tonos nude enfocados a diferentes tonos de piel. Y bueno, vamos a empezar con nuestro primer look de maquillaje. Vamos a empezar definiendo la cuenca y lo bueno de esta paleta es que tiene diferentes tonos de transición y tonos para iluminar, para que creemos un degradado muy natural. En este caso vamos a empezar a utilizar una de las sombras protagonistas de este look, que es la sombra gris de acabado mate. Como podéis observar es un tono frío que quizás, seguro muchas, es el tono que menos llama la atención. Por eso mismo me apetecía crear un look con ella, ya que es un tono que no suelo utilizar mucho. Y bueno, como veis lo he aplicado por todo el párpado móvil y entre las sombras Half Time y también un poquito de la sombra gris he difuminado el corte. Vamos a trazar ahora un eyeliner y estoy utilizando el lápiz de Nabla, que como veis es bastante negro, pero es un lápiz de larga duración y que tenemos que trabajar rápido porque si no queda bastante fijo. Aplico también ahora un poco de lápiz en la línea inferior de pestañas y por supuesto después de esta aplicación cojo la sombra negra de la paleta, la Untitled, y es verdad que esta sombra es, no quiero decir poco pigmentada, pero digamos que tiene la pigmentación justa para que tú trabajes poco a poco y no te lleves un susto de aplicar la sombra negra. Sabéis que en este caso también este tipo de producto funciona muy bien pues para crear degradados. Como veis justo encima de la sombra gris estoy aplicando la sombra Love Ritual y en combinación ambos tonos quedan preciosos. Por supuesto podéis dejar el look con la sombra gris, pero creo que aplicando hasta encima pues le da como un punto más fresco, no más escarchado a la mirada. Como veis ahora sigo con la sombra negra, marcando a ras de pestañas y ahora con un tono marrón que es el tono Beauty Mark también termino de definir la línea inferior de pestañas. Aplico mucha máscara de pestañas, que en este caso estoy utilizando la Full Fat Lashes de Charlotte Tilbury y ahora vamos a dar pues un toco más de negro a nuestras pestañas para no perder esa intensidad y como punto de luz en el lagrimal voy a utilizar la Ruby Lights en el tono Virgo, nada, un toque muy sutil para que veáis como se puede aplicar un poco de glitter y que dé un efecto como muy delicado, muy natural y bueno, creo que en combinación con la sombra gris queda muy bonita. Vamos a pasar con los labios, que en este caso estoy utilizando el perfilador número 2 que este digamos para mí, para mi tono es bastante nude, bastante natural. Básicamente yo quería centrar toda la atención en los ojos y como veis estoy aplicando el perfilador y encima el Viper, que es el voluminizador de labios de NABLA, que por cierto este producto tenéis que ir con cuidado porque de primeras pica un poquito. Y bueno, ya tendríamos el primer look listo en tonos fríos, que a mí personalmente me ha encantado el resultado. Yo soy muy de tonos cálidos, pero creo que este maquillaje bastante resultó. Ahora vamos con el segundo look, que personalmente creo que es el más natural de los tres y como siempre empezamos definiendo la cuenca, en este caso con el tono Half Time. Como veis empiezo a marcar la zona y para difuminar uso el tono Bonjour. Y nada, de esta manera pues ya tenemos la estructura de nuestro ojo lista. Ahora voy a tomar el tono Feather Boot, que es un tono así marrón con destellos y lo voy a aplicar en el extremo del ojo. La verdad que la cremosidad y cómo se trabajan las sombras de esta paleta es una verdadera pasada. La calidad es muy buena y como veis sin necesidad de aplicar una base de color, pues conseguimos un resultado bastante opaco de las sombras. Ahora vamos a aplicar, digamos que una de las sombras rositas o la única sombra rosita de la paleta, que es la Magic Moment, y la aplico en los dos tercios del ojo. Una vez la aplico, retomo el mismo pincel pequeño que utilicé antes, que es el 2-2-1 de MAC, y difumino ambos cortes pues para que se integre todo con la transición que hemos hecho en la cuenca. Ilumino la zona del lagrimal con el tono Body and Soul, que es precioso, que esta sombra por sí sola en el párpado queda increíble. Y empezamos a definir a ras de pestañas con el tono Tempera, que es este marrón rojizo, que por cierto es súper favorecedor. Y también para darle algo de definición a ras de pestañas, tomamos el tono negro. En este caso, con un pincel muy pequeño, aplico la sombra y para difuminar el corte, retomo de nuevo el tono Tempera con la misma brochita, y como veis hago pequeños movimientos de zigzag para que esta se integre con los tonos que hemos aplicado en el párpado móvil. En este caso, para el maquillaje he querido aplicar un lápiz marrón, que he utilizado este de Fenty Beauty, que ya sabéis que es el lápiz que más me gusta para la línea de agua, porque es el que más me aguanta, y aplico muchísima máscara de pestañas, que en este caso he utilizado la de Aiko, que luego en el siguiente look también la utilizo, porque ya veis que deja una mirada y unas pestañas preciosas. Para este look he querido utilizar dos lápices, el 4 y el 1. Empiezo definiendo los labios, bueno, maquillo casi todos los labios con el tono 4. Estos lápices son de larga duración y es importante que tengáis también un poquito los labios hidratados, porque si no los encontráis un pelín secos, pero es que esto es normal porque es un lápiz de larga duración. Como veis le aplico por casi todos los labios y ahora doy un toque con el tono número 1. Podéis dejar el labio totalmente mate, pero yo reconozco que me gusta que los labios tengan algo de brillo y creo que ahora justamente aplicando un gloss, que en este caso es el de Fenty Beauty, al crear como ese efecto hombre en los labios, pues aún da el aspecto de labios más voluminosos. Y bueno, con el gloss de Fenty es que la combinación de la base de lápiz de nabla con esto es increíble. Y bueno, ya tenemos nuestra segunda propuesta con la paleta lista. Y ahora ya vamos con el tercer y último look y como siempre empezamos definiendo en la cuenca. En este caso estoy utilizando el tono Bonjour, que es este tono color piel con un punto rosado que se funde perfectamente con muchos tonos de piel. Y ahora vamos a empezar a darle, digamos que definición, intensidad al extremo del ojo con el tono Born Sienna, que es un marrón rojizo medio muy bonito y voy poco a poco y siempre me ayudo este pincel de MAC, que es el 2-2-1. Una vez he creado, digamos, este halo con el color Born Sienna, empiezo a todavía intensificar más y primero tomo el tono Tempera, que es de la misma gama, pero un tanto más intenso, más rojizo. Y como veis siempre aplico y difumino. Con un pincel pequeño aplico y con este de pelo suelto difumino. Yo os recomiendo que este paso lo hagáis un par de veces para de esta manera conseguir una intensidad, pero que vayamos poco a poco. El mismo tono Tempera lo aplico también a ras de pestañas, importante conectando la zona del extremo. Y ahora retomo el tono Bonjour, que es el que apliqué al principio en la transición, para terminar de integrarlo todo. Voy a tomar ahora el tono negro y lo mismo aplico un poquito de cantidad y siempre lo difumino con el mismo pincel. Y en este caso también aplico un poco de sombra negra en la línea inferior de pestañas. Ahora vamos con la sombra protagonista de este look, que es el tono Better Society, que es personalmente uno de los tonos más, más bonitos de la paleta. Como veis deja este efecto luminoso, brillante, que es una pasada. Lo he aplicado con el dedo para conseguir una mayor intensidad y lo he difuminado con un pincel pequeñito. Y como veis estoy utilizando ahora el tono Clay, que es un marrón frío, y lo aplico a ras de pestañas. Ahora maquillo la línea interior del ojo, que por cierto también podíais haber terminado este look con un eyeliner, pero yo lo he querido hacer un poquito más sencillo. Y una vez he aplicado el lápiz con la sombra negra, pues también termino de trabajar esos posibles huequitos que se hayan quedado en blanco. Y también doy un toque de negro a ras de pestañas, bueno, a ras de las pestañas superiores. Termino de integrar la línea inferior de pestañas con una sombra marrón para que no existan cortes en el corrector que apliqué anteriormente. Aplico mucha máscara de pestañas, que en este caso estoy utilizando la mini talla de esta máscara de Aiko. Y en los labios he querido también optar por un punto más intenso. Y en este caso me vais a ver utilizar el lápiz número 6, que es el más oscuro de estos perfiladores, que por cierto el tono me parece súper súper bonito. Quiero comentaros que en este vídeo he utilizado casi todas las sombras de la paleta, menos una que es la sombra más dorada. Y es cierto que quizás la sombra que menos me gusta, porque no sé, me he cansado mucho de este tipo de tonos. Como que me cuesta meterlos en looks, pero por todo lo demás la paleta me encanta, me parece increíble, creo que es una muy buena inversión para tener una paleta de tonos neutros, una paleta todoterreno. La calidad es muy buena y el precio me parece inmejorable. Y bueno, como veis he perfilado los labios, he puesto un poquito de gloss y ya tenemos nuestra tercera y última propuesta terminada. Nada, espero que os hayan gustado estos tres looks con la colección, bueno, con la paleta Side by Side de Nabla. Os animo a que me dejéis un comentario y me digáis qué looks es vuestro favorito, si habéis comprado la paleta, no sé, lo que queráis. Yo como siempre os comento que abajo en la cajita de información tenéis el listado de todos los productos que han aparecido en este vídeo, también las brochas. Os doy las gracias infinitas por verme y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!